El hijo de Negrita, Negrita Junior, multiplicó por 300 el valor de los informes que decía que le había hecho al Barça. Antes de nada, recordaros, este vídeo es solo y exclusivamente para madridistas. Solo madridistas. Así que si eres del Barça, acuérdate que creo que esta mañana, cuando te has lavado los dientes, te has dejado el grifo abierto, amigo. El grifo está abierto en tu casa, así que te va para casa, mira, ve que el grifo está abierto, lo cierra y déjate de vídeo de mierda en internet, tú tranquilo, ¿vale? Ortermo, a lo mejor te has puesto a dejar Ortermo encendido. Si eres del Madrid, le puedes dar like, subscribe si te gusta al final de esta reflexión. Venga, haz lío. Pues revela la sexta, creo que es, que Negrita, el hijo de Negrita, dijo en el 2021 a Hacienda que sus informes chusqueros valían 20 euros. 20 euros era lo que él valoraba los informes que había hecho. Él mismo, ¿vale? Y, ojo, 2021. Y en el 2022, ya con la policía, él dijo que eran informes exhaustivos de la leche, míticos informes, y que estaban pagados entre 6.000 y 7.000 euros. Dice la sexta, mintió a Hacienda, mintió a Hacienda cuando dijo que eran 20, porque eran 6.000 o 7.000. No creo que hoy mintiera. Y me cuento, a mí lo que no me cuadra aquí son los tiempos entre los dos hechos, ¿vale? En el 2021 decía que valían 20 euros. Y en el 2022, un año después, decía que valían 6.000 o 7.000, que es lo que había cobrado. Pero como reflejan los informes filtrados en el confidencial y tal y tal, los informes están currados. Son informes muy largos. Son informes con un montón de datos. Obviamente son fakes porque no valen para nada, pero están currados. ¿Qué creo yo que ha pasado? Por favor, que nadie mande un burofá. No estoy acusando a nadie. Esto es mi idea. Me da a mí la impresión de que el nota este, entre el 21 que le preguntaron y el 22 que le volvió a preguntar a la policía, le vio las oguejas al globo e hizo los informes currados. Es mi percepción. Es mi presunción. Y es una idea que me ronda la cabeza. Que vaya, yo solo le sugiero a la policía, que vaya y coteje de verdad cuando, con algún modo informático o de lo que sea, cuando se hicieron esos informes. Me da a mí la ligera impresión de que el tío este lo que ha hecho es que le preguntó a Hacienda, el tío iba a normal, dijo que eran 20 euros, así que ¿qué informes? Ni se acordaría del informe que era, así que si yo no he hecho ningún informe, le digo 20 euros y ya está. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Le preguntó a sus asesores y dijo, y yo, que estás cobrando una pasta por informe, que has cobrado una pasta durante un montón de años. De hecho, tenías hasta 5 años cuando han cobrado los informes. Y entonces le han dicho, hostia, pues ya está, a tocar hacer informes. Y el nota creo que se ha puesto a hacer el informe como un loco. Esta es mi ligera impresión. Quizá me equivoque, pero es mi idea, que quiero transmitir. Y esto coincidiría con lo que ha pasado con el padre de Negreira. Porque el Barça ha pagado a dos empresas diferentes, la de Negreira Junior por un informe y la de Negreira Senior por otro informe. Esta es la versión oficial. Los informes de Negreira Junior eran de 20 euros hace dos años y de repente han aparecido de la nada, ¿vale? Pero es que los informes de Negreira Senior no están. Ha dicho que eran vídeos, que no sé qué, o que se han perdido. Entonces, me da la impresión de que el Junior fue un poco más espabilado y se puso a currárselos ahí desde el 21 al 22. Y el Senior, que estará acá y que le adelanta el cojón y todo, dice, yo paso de hacer nada. Yo paso de hacer nada y no hago nada. Y entonces, por esto ahora Hacienda estaba tirando a atacar por el caso Negreira Senior porque no hay ningún elemento físico que corrobore o que justifique ningún tipo de pago. Y entonces pasó, de hecho, pasó Hacienda. Hacienda estaba pasando del Junior porque había un informe chusquero que justificaba el pago. Estamos hablando siempre y, por supuesto, a niveles de Hacienda. Pero esto ya no es Hacienda. Esto es corrupción deportiva. Y aquí tiene que entrar el fiscal a atacar la corrupción deportiva. Pero, ya está claro, ya lo dijo el otro día el mítico Miquel Izeita, que él no sigue estos temas, que el que esté libre de pecado que tira la primera piedra. Y que hoy dice Cerezo, por ejemplo, que él, ¿quién va a comprar árbitro? Y que él no ha sospechado nada nunca de robarse. Que no ha sospechado nada nunca de robarse. Eso dice Cerezo. Mira, este audio es de Cholo en la Copa de Europa, el año que eliminó al Barça en la vuelta que habían expulsado a Torre en la ida. Aquí os pongo el audio. ¿Para no decir lo que realmente piensa o está diciendo lo que realmente piensa del partido y del arbitraje? Tienes razón. Estoy hablando, tratando de pensar lo más posible. Eso. Estoy tratando de pensar. No estoy diciendo todo lo que quiero decir, sin duda. Este es del equipo de Cerezo, que dice que nunca sospechaba nada. Fijaros lo que hace Simeone. Han echado a Torres en el Camp Nou, por nada, por nada, en el minuto 45. Pero el Barça ha conseguido quedar 2-1 este partido, con diferencia de goles. ¿Vale? 2-1. Le han pegado un mangazo. ¿Y qué hace Simeone? Se calla. Se calla. Fijaros, fijaros. El tío dice, no, no hablo, no hablo. ¿Por qué se calla? ¿Por qué se calla Simeone? Porque sabe lo que hay. Porque el año anterior, Mourinho, en la misma circunstancia, en vez de callarse, dijo, ¿por qué, por qué, por qué, por qué de Blecker? Y le pusieron a de Blecker en la vuelta. Y de Blecker le acabó de robar, porque en el partido de ida echaron a Pepe, pero en la vuelta le anularon un go a Cristiano, a Iguain, porque Cristiano lo empujaron y cayó encima de la pierna de un Loder Barça. Y fue un auténtico... Ese sí que fue atraco, el de Pepe no fue nada. Y entonces, como Simeone dice que lo sabe, sabía que era una bafia a Rittral, dice, me callo, me callo, y con suerte, si me callo, los eliminó en la vuelta. Y eso es lo que pasó, que los eliminó en la vuelta y se calló. Y entonces el presidente de este tío, que sabe, igual que este tío, que los hábitos estaban manipulados, dice el nota que no, que él no ha visto nunca nada raro. Nunca ha visto nada raro en la Leti. La amarilla ceballo. La amarilla ceballo era lo raro, ¿no? Eso sí, ahí sí. O 100 años de pasillo y los tíos del membrillo, ahí sí. Pero cuando os mangan en el carnau, callao, como siempre, ¿no? Y otro día, cuando casi le meten la estelada por la parte de atrás a uno del Atleti, ¿ahí que estáis? Callao todo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Florentino, por favor, te pido, rompe el pacto de no agresión con el Atleti. Rómpelo, rómpelo. Y fichemos jugadores del Atleti. Ya sé que va a ser una guerra dura, cruenta, entre dos equipos poderosos económicamente, pero inténtalo. Aunque nos puedan robar a Chua Mení, intenta romper pacto. Venga. A la madre. Ahí lo tiene, Marabona. Lo marca el copito, la peruta, Marabona. Arranca por la venta el genio del fútbol del final. Y es el tercer y tercero de la noche que siempre Marabona. Genio, genio, genio. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Igol! 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 ¡A favor de suscribiros, de darle al like y al subscribe, cojones! ¡Que me están viendo menos que al hombre invisible escondido! ¡Que tengo menos seguidores que el canal Fitnes de Falete! ¡Ayudadme, por favor! ¡Gracias!